A TURC te invita a festejar el Día de la Bandera. Será el próximo miércoles 19 a partir de las 10 de la mañana en el Anfiteatro General San Martín de nuestra universidad. Vamos a compartir el izamiento del pabellón nacional, danzas típicas y también el tradicional chocolate y pastelitos. Hoy más que nunca, todos juntos con la celeste y blanca. En A TURC siempre vamos por más. Te esperamos. A TURC